Esta tarde vi ove, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vibría, un lucero azul, y no estabas tú. Esta tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor. Ilusionada, y no estabas esta tarde vi ove, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño de llegar al mar oír cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi ove, vi gente correr, y no estabas tú. Solo sé que vi ove, vi gente correr, y no estabas tú. ¡Gracias! ¡Gracias!